¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estáis? Hoy quiero compartir con vosotros un pequeño truquito que yo utilizo para intentar especular con los jugadores que hay en el mercado y por lo tanto para intentar conseguir un dinerito extra que por supuesto que viene muy bien, así que vamos a verlo Entonces, para ilustrar esto de la mejor manera posible vamos a verlo directamente en la aplicación y os voy explicando este truquito que a mí por lo menos la verdad es que me viene muy bien La clave sería ir al apartado del once ideal y irnos por ejemplo al de la pasada jornada, la jornada 21 Entonces, todos los jugadores que han hecho una buena puntuación en esta jornada y que están por lo tanto en el once ideal vamos a ver cómo se han revalorizado en los últimos días, en la última semana Y ahí está el caso por ejemplo de Jaume Domenech que vemos cómo la línea es claramente ascendente en los últimos cinco días también en los últimos diez días por lo tanto sabemos que si le fichamos se va a revalorizar va a ir incrementando su valor de mercado progresivamente Vamos a ver otro caso Ahí está Reguilón también en el once ideal de la jornada 21 y cómo en los últimos cinco días ahí está esa línea también en los últimos diez días esa línea ascendente que nos dice que se ha revalorizado de manera interesante como no, casos también en el centro del campo Toni Kroos, valor histórico y ahí vemos cómo también la línea sube en los últimos diez días y por acabar de ilustrar esta muestra vamos a ver un delantero en este caso Portu cuyo valor histórico también en los últimos diez días y en los últimos cinco días es claramente ascendente ¿Por qué es importante esto para especular? porque obviamente si fichamos a ese jugador que está revalorizándose le mantenemos en nuestra plantilla pues luego cuando queramos venderle va a tener un precio más elevado que cuando le compramos por lo tanto es una buena opción tanto para especular como si por el contrario nos le queremos quedar en nuestra plantilla y de esa manera también reforzar nuestro equipo porque son jugadores que están en buen momento de forma y que nos pueden también asegurar una buena cantidad de puntos así que amigos, como os digo este es el pequeño truquito que utilizo yo quiero que me mandéis también los vuestros los que usáis vosotros para revalorizar jugadores para especular con el mercado ponérnoslo en los comentarios de la noticia y ya sabéis amigos cualquier truquito, cualquier cosa que pueda ser interesante para los miembros de la comunidad es bienvenida, así que leemos vuestras opiniones ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete!